La relación pública lo ha puesto en el Congreso y que una de las razones para evitar la política es ayudar a construir un país donde esta generación y las dientes podamos de verdad descubrir una Colombia donde el titular no sea cuantos muertos, cuantos atentados, cuantas mujeres fueron violentadas, cuantos menores fueron reclutados, cuantos militares cayeron, menores, minas No puede ser utopía pensar en un país de paz Es que no es normal la violencia que tenemos en Colombia Si ustedes conocieran a algún amigo de los extranjeros que invitan a Colombia les va a decir que el mundo es distinto y que nosotros tenemos derecho a luchar por ese mundo que todo el mundo vive es un mundo de paz, donde usted pueda nacer y morir por una enfermedad natural y no por las falas que otra persona decidió acabar con su vida Para mi el horror de la violencia es una cosa que como se ha visto en esta comisión y me alegra mucho escucharlos a todos, nos debe vivir Porque no es que van a dar las vías de los israelitas que los de Palestina, ¿no? Es la paz, es el humanismo, es la vida Y por eso un primer compromiso que deberíamos hacer político es la honestidad con reconocer la complejidad del conflicto en el territorio Porque claro, los discursos en Bogotá suenan bien pero las balas de dispara es en Arauca, en Araujita, en Cámen, en Fortul, ¿cierto? En Puerto Roldón Es acá donde se ponen las balas Y si la solución fuera fácil y fuera solo militar, por ejemplo pues quienes gobernaron antes nos hubieran entregado a un país en paz Y no, tampoco, fue duro para la derecha y ha sido duro para la izquierda Y es más que uno pues, si bien lo digo, el mayor, estamos, se forma para el conflicto Pues cuando se quitan el uniforme son humanos y ciudadanos iguales que todos Y por supuesto que una cosa que voy a dejar clara es la mejor política de seguridad de la paz Es cuanto al hospital militar no a detener civiles y no militantes de niños Al lugar de Colombia que usted va cuando se firmó el acuerdo de parte del país cuando se estuvo en negociación y se quemó ¿Cómo fue el periodo de mayor pacificación? ¿De mayor bonanza? Llegó el turismo, llegó la energía eléctrica Llegó una expectativa de vida estima que se creó en el camino y que hoy tenemos como tiene el mapa la depresora demasiados grupos atomizados en la búsqueda del control territorial por unas economías ilegales Por lo tanto, eso nos lleva a concluir que la guerra es un inmenso negocio Inmenso negocio que nos cuesta a todos Es el negocio de la minería porque ya no solo el narcotráfico Hoy eso es casi un fondo de empresarial ilegal Es minería, es narcotráfico, es explotación sexual Es extorsión Y pasa la boca y pasa mi departamento en ciudades centrales del Valle de Botulva Y es acá donde al menos entonces con esa necesidad de reconocer los territorios Se ha dicho acá por parte de todos Por favor continúe dialogando Lo digo el Ricardo de Botulva Mientras su voz hace el fuego a dos muertos Pero también se dice con toda claridad El diálogo no puede ser una renuncia a la política de seguridad Son dos cosas distintas Y ha sido una crítica que yo le he hecho al gobierno Porque usted negocia mejor Desde una posición de organización De debilidad Y mientras no haya pactado nada Pues estamos en conflicto Somos adversarios Somos adversarios Y yo creo que es ahí donde se le ha pedido al gobierno y al ministro de la defensa Una política de seguridad que le permita a las fuerzas armadas ejercer las operaciones del control territorial El fortalecimiento, el entendimiento Con los gobernadores, alcaldes Y una política de diálogo Negociación si tiene sometimiento Con método claro Porque si no quienes hemos estado en el territorio decimos Díganle usted a un militar profesional O a un joven que se presta su servicio militar Entienda esta resolución del ministerio de la defensa Para que la aplique en el territorio